Y en otro tema, el plástico es uno de los principales problemas para la flora y la fauna. Se estima que cada minuto se arroja al mar el equivalente a un camión de basura, lo que daña a miles de ejemplares. Por ello, un buque ha comenzado una ruta para decirle adiós al plástico y nosotros deberíamos también empezar por eso. El plástico amenaza la vida en la tierra y en el mar. Es un enemigo silencioso de todos los habitantes del planeta. Se apodera de cada centímetro de espacio y el destino final del plástico siempre es el mar. Por tal motivo, el barco internacional de Greenpeace recorre diversos puertos alrededor del mundo para hacer conciencia y decirle adiós al plástico. Este buque, principalmente, la principal característica es un rompehielos. Estamos permanentemente operando en la Antártida y en el Ártico. En este momento, como sabrán, estamos haciendo una campaña por el tema del plástico y del microplástico que hay en los mares. Mirá, yo tengo 23 años navegando y desde que empecé hasta ahora, la cantidad de plástico que nos ve flotando en el mar es enorme. Con el paso de los años se fue incrementando, se empezó a ver mucho más. Porque el problema es que antes no se veía o no lo queríamos tampoco ver. Pero ahora, vayas a la playa que vayas, hay plástico flotando. Pero el tema no es solamente la botellita de plástico que va dando vuelta. El tema es el plástico que se va desarmando y va quedando en micropartículas. El buque Arctic Sunrise llegó al puerto de San Diego, California, para concientizar de reducir el plástico. Se estima, de acuerdo a estudios hechos por la misma organización, que cada minuto se arroja al mar el equivalente de un camión de basura, lo que daña a miles de ejemplares de la fauna marina. Los niveles de plástico son increíbles y todo lo que prácticamente un gran porcentaje de la basura va todo al agua, al agua, al agua desde hace 40 años. La gente llega, se les muestra, mirá, esto es lo que está pasando, necesitamos que ustedes tomen conciencia. En el buque ambientalista se le muestra al público en general qué está pasando con el plástico en el mar, en los ríos y en los lagos. Pequeños talleres para divulgar el conocimiento. Con un recorrido por el barco, ambientalistas muestran su trabajo. Arctic Sunrise es uno de los tres barcos de esta asociación que además hace investigación sobre el daño al planeta, ha estado en el Ártico y en el Amazonas. A la par, algunos estados de la Unión Americana está prohibido el uso de las bolsas de plástico en los supermercados. En México, hay ciudades como Tijuana donde autoridades iniciaron un proceso para prohibir el uso de popotes y bolsas de plástico en diversos establecimientos comerciales. Informó para Imagen Yolanda Morales.